Hola amigos, SPM aquí y vamos a volver al Destiny 2 Vamos a ver Ha habido una actualización A saber que Han puesto, por lo visto ha sido el día de Bungie Y no sé si habrán puesto algo en el juego A saber Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Nuevo espectro benéfico con carcasa excepcional empática Vale Gana puntos de nivel de infamia adicionales No me interesa, gracias Contacto, mirador de la sirena titán Se ha establecido contacto, anda Momentos de triunfo Los momentos de triunfo han regresado al Destiny Se eliminarán las limitas de recompensa de la torsión Na, 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 completa el ser de triunfos ¿Eh? Sabara necesita mi ayuda Eris te necesita en la cuna Pues sí que han metido cosas Sí que han metido cosas Vale, pues nada ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar aquí Por el patio A ver qué quiere esa bala Y nada Después pues Iremos uno a uno Voy a lo mejor Intento meterme en la En la de estas En la incursionista En el Leviatán Que nunca conseguí Encontrar gente para hacerlo Venga, por lo visto Dan recompensas O hay Bueno, no lo sé Stinky Pupi ¿Qué te pasa? Cuando la primera pirámide Llegó al cielo de Gallo El viajero No hizo nada Ahora otra Oscurece nuestros cielos Y nada ¿Qué esperas? La defensa de nuestro sistema Depende de los guardianes Eris está tratando De entender las naves Pero tenemos que luchar Para derrotarlas Te necesito En primera línea Habla con nuestra gente Sobre el terreno Cerrad filas Y Golpead todos a una Las pirámides Las Las pirámides Están a nuestras puertas Dice Zabal al verte llegar Eris está investigando Las señales El nomadales La está ayudando A su manera Habla sin vacilar Tal como Da órdenes Eris ha establecido En Ion La base de operaciones Pero no puede comunicarse Desde la superficie Donde estudia ese árbol Ruínete con Asher Mears Habrá que hacer En Titán Sloan Tendría que ser más pragmática Acabará queriendo Derribar la nave Del cielo Con sus propias manos Le brillan los ojos Asegúrate De que lo haga Pues hablemos Con el Sloan ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Bueno Un buen emblema Vale Vayamos a hablar Con ¿Quién más? De hecho Ni siquiera sé Que ¿Qué más tengo? Un emblema Nuevo Precioso Tengo armas Tengo armas Tengo armas Creo que lo tengo Todo listo Voy a hablar Claro que se ha activado Esto Lo voy a marcar Voy a hablar Con 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 Banshee ¿Qué necesitas? Con misiones De las tuyas Para tenerlas por aquí Ya lo he hecho Tío de América No sé si me voy a llegar Pero Pues ya Está hecho Si caen Pues caen Y ahora Tenemos que ir Bueno Esto está Desmarcamos Tenemos que ir Aquí De momento Lo primero Misióncitas De estas Que no sé Si tendré Algunas Tengo Algunas Sí Tienen experiencia Contra los diarios En los deportados Engramas Recogidas Eso me recuerda Tengo cosas que hacer Si tengo que encontrar Un par Un par de tesoros Nos venimos para acá Y tú que quieres Hay que asegurarse De que la semilla Este cargada Para las llamaditas Que hace Eris a la oscuridad De lo contrario Solo subirán interferencias Eso no mola Cárgala Y sigue trayéndome Esa chatarra Umbral Para mejorar Mi tecnología Pronto Estaremos rodando Como una lata No la cuesta Muy bien Misiva La irregularidad En la máquina Del nómada Refleja una perturbación Gravitacional Emitida desde la cuna Ha traído la atención De la fuerza de Sabatú Y solicita que despejes El camino Hacia el árbol De alas plateadas Vale De momento Esto sí que Lo necesito Y apuesto por así Tú 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 Y todo lo que paramos Vale A ver Algo más ¿Tú quieres algo? Vale Empezamos a grabar ¿O qué? No Te voy a grabar ¿Y tú quieres algo? ¿Cómo te va? Estupendamente Nada Estupendo Lo que tú digas ¿Por dónde empezamos? Tenemos un montonazo De cosas que hacer ¿Qué más? Vale ¿Esto qué es aquí? Completan la misión En diferencia de Nayo Vale Lo voy a activar Voy a ir para un fin Vale Lo voy a activar Esto también Y aquí ¿Qué tenemos que hacer? Cusiles de francotirador ¿Te apetece jugar a Gabito? Es mejor que estar ahí para Esto va a ser que no Adiós 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 No me interesas Destinos Vamos a hablar con Sloan A ver qué se cuenta Fusiles de francotirador O fusil de explorador Estupendo No tengo Nada Adiós Vamos a ver Los dos que tengo son Los dos que tengo son De niveles algo bajos Comparar con lo que más Pero ¿Qué le vamos a hacer? A ver Fusil de francotirador Y de explorador Y bajamos Son bastante Nuestras posibilidades A ver Sloan Que bueno Vamos a Ya que han empezado Dicen que titán Era la joya De saturno La gente se maravillaba Contemplando Los anillos Del planeta En la oscuridad Hasta que se aburrían Y cambiaban De joya Vaya Ahora son los caídos Los que El sitio más incómodo Para tenerla De esta Ahí va ¿Dónde vas tú? Pues sí Es un sitio Bastante incómodo Para tener La bancada Esta Lo avanza Como creña No sé No sé por qué Ha nacido Este sitio Para colocar En la pirámide ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Piramano! ¡Piramano! Eh, claro de luna Me han dicho que eres experta en la colmena A mí me han dicho que intentaste asarlos ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Estamos perdiendo el tiempo Los ojos asaditos en su punto Te hacen flipar en colores durante horas ¿En colores? Luces, como estelas Líneas, a través del mundo Vale Nunca sé a dónde van ¿Tan ilusa me crees? No sé qué narices están hablando esos dos Pero parece que el nómada se pone Vino con Con los ojos de la colmena Asados que hacen Me preguntaba a quién enviaría esa bala Dice Sloan al verte Parece contenta de verte Pasa mucho tiempo observando los cielos Pero a mí me preocupa más lo que pasa en la tierra Veo un aumento general de la actividad hostil La colmena excava en busca de tecnología de la edad de oro Ya saben que las piramides nos tienen distraídos Se están echando mano de todo lo que pueden En la distancia hay risotadas macabras de la colmena ¿Se creen que pueden llevarse nuestros huesos antes de que muramos? Yerguen los hombres y las medallas que llevan colgadas cintinadas al chocar Ni hablar Vale Vale Patrullas Esto que son Patrullas Y asalto Complocado el asalto A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tengo un montón de cosas Sí, aventuras ¿Qué me están marcando? Completo contrato semanal Para llegar a la pirámide Completo patrulla Vale A otro Tu posición será atacada pronto, guardián Cumple con tu deber Vale 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 Las mascotas de SabaZoon invaden nuestra unidad de contención. Las mascotas de SabaZoon invaden. ¿Me quedas sin munición principal? No tengo munición principal. Si no me dan munición principal vamos a tener que ir con la pesada. ¡Los poseídos bloquean mi equipamiento! ¡Eliminalos! ¡Bien munición! ¡Bien! 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 La verdad es que muchas veces no distingo entre los enemigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... automático y y en cuanto a esto pues esto está hecho completa un asalto en titán y derrota miembros de la colmena en titán completa patrullas y derrota a miembros de la colmena vamos a hacer estas misiones ya patrullas al patrullas patrullas nos estamos quedando sin suministros esenciales podrías conseguir más porque depende de matar gente en la zona donde estás y con toda la gente que hay fue difícil y 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 Hay algo que tiene que conseguir, más cosas que tiene que conseguir, el tinder blaseado, que parecerá bonito. Nada más, ¿no? Ahora, con tanta gente por aquí, va a ser difícil tener... ...pillar enemigos para conseguir los objetos que me hacen falta. Otro evento de contacto. Venga, guía por ellos, venga. ¿Dónde me quedo por aquí? ¿Se quedan por aparecer los enemigos aquí? No tiene pinta. No tiene pinta. De nadie. No hay nadie. Normalmente pinta que suele estar más bien vacío. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver si... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh Dios, lo campeano de la arena! ¡A ver! ¡Venga, hombre! ¡Me está persiguiendo! ¡Este me está persiguiendo! ¡Me ha jugado cariño! Pues nada, va a ser incapaz de seguirme Se acabó Sabía que no había gente para hacer esto ¿Conca has visto al larguirucho nadando en la sopa? No entiendo la pregunta La serpiente que nada alrededor del titán Sí lo he visto, sí Vaya, vaya El nómada sabe algo que claro de luna no sabe No es una serpiente Con tus símbolos pensaba que ya lo sabrías ¿Cómo dices? No es una serpiente y qué narices es Porque yo sí que la he visto flotar ¡Vamos, flotar en la calle! A ver si dejan de aparecer misiones de estas De contacto Y pueda ser la patrulla Si no voy a tener que ir a otro sitio a hacer la patrulla No parecen enemigos normales Aquí no aparecen enemigos normales No aparecen enemigos normales Ahí, mira, a ver si Estos dan... Si dan... Los objetos que necesitan 6 de 11 solo la mitad solo la mitad solo la mitad solo la mitad no hay que irnos 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 bueno vamos a hacer otra patrulla pero lejos de esta zona no hay que irnos 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 donde hay que irnos hasta aquí y como se supone que debo llegar ahí no hay que irnos no hay que irnos no puedo atravesar eso que más otra patrulla más otra patrulla más otra patrulla más tal que allí por ejemplo son salidos dos tal que allí por ejemplo vamos tengo un mal momento ok crianza un contrato completado vale algo salvo aquí suele haber un cofre pero hoy no vale es que lo que gusta ya más es que joder joder no tengo otro sitio donde ser ahi Vale Te envío unas coordenadas que necesitamos que investigues cuanto antes Vale, coordenadas hacia allá Para acá Ah, de vuelta Vale Al final me parezco Como me descuide Voy a entrar En las misiones estas Minibanca en camino Conecta el ademá a la leche La oscuridad nos ofrece la oportunidad De comprender sus intenciones Aprovechala No De cuacés de la reina fluja Protege el dispositivo Soledad Para la reina Suponexs Choco Volamos ¡Suscríbete! 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 ¡No guess! ¡Suscríbete! 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 una espada. Qué temeraria. Está desesperada o quiere demostrar su fuerza. A ver, no me dispare, que te da lo bueno. A ver, a ver. Hemos conseguido algo. Hora de terminar. Limpiaré la banda para la próxima ronda. Has hecho una buena limpieza. Y boom. Inclusión final. No sé qué ha pasado. Ah, vale. Hemos completado el roto miembro de las colmenas. Temporadas. Empuñaduras. Engramas. ¡Ay, Dios! ¿Qué más? Aventuras. Hay un protocolo de aumento. Cambio. Vale. Tenemos que volver al protocolo de aumento. Interferencia completada. De 27 a 28. A modo de salvo. El que tengo aquí es remate potenciado. Remate potenciado. Este. Este. Y este. Y me sobran dos para... Daño extra. Ya está, ¿no? Completito. Fuera. Muy bien. ¿Qué más hemos conseguido? No hay nada. De aquí nada. De aquí nada. De aquí nada. Vamos a mirar entonces. Vamos a hacer limpieza en el inventario. Primero. No me interesas. No me interesas. Voy a cargar. No me interesas. No me interesas. No me interesas. Mi interés. Vale. Aventuras, vamos a centrarnos, tenemos que hacer un asalto, tenemos que hacer una patrulla y acabar por la colmena, tenemos que con granada, fusiles francotirador todavía no, fusiles francotirador, vamos a centrarnos en el fusil de francotirador, vale, vale, ah verdad, si estaba en medio de una misión de una patrulla. Curiosa textura. Bueno, pues vendrá más, eh, ¿por qué me está parpadeando esto? Aventura, completa un contacto personal, estoy con ello, es verdad, estoy con ello, no, es otro, éxodo, sí, es algo perturbativo, qué más, qué más, qué más, hemos conseguido algo, no sé si debería llegarme a la torre porque me estoy quedando sin hueco para los programas. A ver. Y derró también la colmena de ancla de las mareas y las muellas flotantes, vale, vámonos, a ver, ¿dónde está? Muellas flotantes y ancla de las mareas. Ah, ya que estamos más cerca de las muellas flotantes, pues vayamos a las muellas flotantes. Ah, ya que hay. Ah, ya que tenemos atrás. Muellas flotantes No sé cuántas hay que matar, pero luego Me veo ahí, medio asomado un gusano mueren, dejan un gusano ¿será su verdadera forma? disparo ahogado contrato completado vale, he hecho baja con super salto de la colmena, 45 45 45, mal, mal vale vale, 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 vale ¿Dónde está la maga? Un momento, uy, esto parecía un árbol. Vamos, por aquí hay... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y hasta aquí hemos llegado. A partir de aquí lo tienen. Sí, sí, la gravedad de Titán es de... La gravedad de Titán es de unos 1.352 metros por segundo al cuadrado. Excepto aquí, estas rocas flotantes deben de ser un efecto residual de la magia de la colmena. Bueno... El problema es que ya no va a haber enemigos hasta que salga de esta zona. Me voy a traer a transportarme rápidamente. Y ahorrar tiempo. Y va a decir, esto es lo que sujeta a la barandilla. La barandilla no está supeca por nada. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Cosecha tanta oscuridad como puedas! ¡No es momento de tener compasión! ¡Vamos! 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 ¡Ahora se puede llevar la flor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡Estupendo! ¡Protegue el dispositivo! ¡No! ¡Cuesta la flor! ¡Madrita mía! ¡No! 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 wanna ver! ¡No! 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 Vale Resfrito No caí Venga contigo la cosa Aquí viene de atacar No hay que disparar por el pilo ¡Gracias! 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 No sabemos que siguen los vikidos pero oye... Saturno todavía tiene las cicatrices de la venganza de Oryx. A Shabbazun no le permitiremos tanto. El arrecife no ha vuelto a ser lo mismo desde entonces. siguen esperando saber si esa reina insomne está muerta o no el nómada no tiene cuervos interesante podrías ayudarme con eso muy bien he hecho he hecho subida de nivel asalto necesito vamos a por 1,23, algo más nada más bueno, ahora de repetir lo de los muelles un momento, ya no necesito usar más el fraco tirador super, no, 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 granada cañón de mano, super de arco, remate remate, remate granadas, estupendo ya no necesito seguir usando estas armas necesito cañón de mano ya subimos a los muelles cañón de mano eso es es que eso ¡Gracias! 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 Me estoy acordando del tema de la serpiente osea que dicen que está por aquí dando vueltas en titán es curioso porque te la encuentras una de las veces bueno, no sé una de las veces te la encuentras en una de las misiones me acuerdo que lo estaba haciendo con un amigo y yo veía la serpiente o lo que quiere que sea eso pero él no estando en el mismo sitio a la vez yo veía una cosa y el otro no sé si es depende de las personas depende del momento no sé exactamente por qué él no lo veía y yo sí He hecho dos más y termino esto dos y las bajas de... las bajas de cañón de mano ya están hechas el menú este de pulsa lo dejas pulsado una cosa no lo dejas pulsado es otra cañón de mano vale, no hay nada más no hay nada con cañón de mano no hay nada con cañón de mano así que vamos a equipar lo más fuerte que en este caso lo más fuerte que tengo es el marchitador bueno bueno no está mal pero me voy a centrar ahora en hacer el remate no hay nada 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 nada más que raro veo como más luz en esta zona que la última vez que estuve aquí no hay nada 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 bueno hecho contrato semanal hecho paso de la aventura hecho eso significa que Muchos pensaron que la colmena O iría de la pirámide, no tuvimos esa suerte Vale, tengo que hablar con Sloan Pero primero voy a Volver a la Torre Voy a organizar un poco De inventario Vamos a ver que nos dan Los de Eververs Pero si Tenían, han puesto cositas Vamos a estar ocupados Dos, tres, cuatro, cinco Seis engramas Uno es De Eververs Si los demás son De esta temporada De umbrales A ver Y también me he dejado algo Tú me dirás, Gaby, que me he dejado Sí Una espada Gracias, Gaby A ver, ¿qué tengo? Un diseño de arma Visita inesperada Y un shader Carcasa de espectro No, no mucho No, no mucho No, no mucho No, no mucho Esta mola Pero bueno A ver Hacemos por aquí Ya tú No me haces falta así que fuera Tú no me haces falta así que fuera Tú no me sirves así que fuera No me sirves Ni tú Ni tú El diseño de arma no sé para qué Para qué era ¿Por qué parpadeas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya están todas seleccionadas Librefer. 25 y tú eres 26 nosotros fuera no me cruzco la tripa hoy faltar más sombrío faltar más sombrío no hay que fijarse solamente en la imagen sino que hay muchos que comparten la misma imagen y no son el mismo equipo es como los Adel yo no sé por qué muchos de ellos los colores no representan la verdad lo que ves en la imagen no es el Sader luego en sí 52, 51 pastúfrica o sea, para el chaleco que abra escudo es igual que la mantis bélica así que los tengo bloqueados para evitar cargármelo sin mirar antiextinción 26 antiextinción 12 por la estero, por la estero, por la estero por la estero todo bajo 4 horas de 20 de 25 bueno, ya arriba complejo que hay complejo que hay diario botas de explorador verspicaz borceguiste trabazón lo mismo que tengo ahora mismo no, no tengo más no tengo más trabazón tengo un puñaduras trabazón y 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 más armadura y armadura 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 Esta es la armadura, a ver que hemos conseguido. Te doy la bienvenida a mi máquina, es como un Kriptarka, solo que no te juzga. Una espadita, un arco, lanzar granadas. Casco, capa, chaleco, empuñadura y borceguis. Hemos conseguido el paco completo, ¿no? Vamos a ver, casco, tengo un 1028 y esta es un 1028. Vale, pues está bien, está bien, no te digo yo que no. Está bien, hay que solo tener en el casco. Remate, hace cargo, recarga y fuego, así que ninguna de esas. Así que, ni hace cargo, ni recarga, ni remate, ni este. Bueno, pues es que son muchos, mucho. Nada, no me interesa. Voy de equipar dos veces estas. Tres casco, así que lo tuyo es intelecto. Y para el intelecto necesito todavía uno más. Vale, pues intelecto. Ahora sí. Pero no te voy a equipar todo esto para tenerte ahí de reserva. A ver. A ver. Trabazón. 1028, 1028, 67. 52. 6 de energía, 6 de energía. O sea, esto lo consiguió. Pana. Bueno, podría mejorar este si tuviera... Módulo de mejora que no tengo. Módulo de mejora que no tengo. Así que... Ah, deshacerte. 1028, chaleco de trabajador. O sea, tenemos el juego completo, pero ninguno es mejor que lo que tengo. Bueno, sí, al menos esto sí. Voy a quitar la apariencia. Y... Vale, ahora sí. Tú con la apariencia que tienes me bastas. Vale. Y en cuanto a armas. 1028, 1031. Esto está mejor. Bueno, el 28. Y un lanzagranada Recuerdos de Berenguer. 1029. Está bastante bien. Y aquí tenemos un arco nuevo. 1025, 1036. ¡Oh! Es amiguito. Tenemos campeón. De 66 a 62. Vale. Pero más precisión. De 66 a 62. Vale. Me parece bien. Lo tenemos ya más o menos todo organizado. Voy a actualizar esto. Voy a pasar las cosas que no me sirve. Se actualiza. Tú no me sirves para acá. 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 Y no tengo más agramas. Vale. Entonces. ¿Qué más tenemos que hacer? Un asalto en titano. Un asalto en titano. Y hacemos un asalto en titano. TITAN. Y así me quito esto. Un asalto en ella. Vamos, vamos. Creo que es la escala más violada aquí. Titán. Canción de Zabatuma. Esto creo que lo ha hecho. vamos a ver supongo que habrá gente creo que con este tío ya ha hecho un asalto accede a arqueología operación Caliban en curso guardianes habéis venido a una extracción prioritaria han desaparecido muchas escuadras fueron a la arqueología a investigar un ritual de la colina hemos tenido contacto en varias horas por eso os necesitamos cosa mía o hay algo de laca estoy viendo que aparecen y desaparecen aquí la gente no hay algo de laca no hay algo de laca no hay algo de laca No odio estas trampas. Cuidado que aquí recuerdo que cuando te quedas así delante. Buena trampa. ¿Qué más? No. 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 ¡Gracias! Cuidado con el ogro que viene por ahí. Sé en qué os estáis metiendo, Caliban, pero andaos con mil ojos. Quiero que salgáis con vida de esta. Creo que salir con vida es a lo mínimo que cabría aspirar. ¿Slow? ¿Estás ahí? Apartaos de él, no dejaré que lo transforméis. He localizado esa transmisión. En marcha. ¿Me oís? ¿Caliban? ¿Caliban, estáis ahí? Señor, no responde. Allí arriba, junto a ese cristal. De allí procedí a la transmisión. ¿Había luz del vacío en ese cristal? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Venimos a ayudar! Esto no me cuadra. ¿Dónde está el guardián? ¿Qué oímos? Ya han absorbido. Un momento. Parece un sello de invocación. Una red mágica recorre las profundidades de la rocología, alimentada de luz del vacío. La están usando para invocar algo ahí abajo. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Acabo de oír a alguien. ¿Comandante Zabala? ¿Me oís? Sí, te oímos. Gracias al viajero. Te oigo a duras penas. Acudiré a una posición mejor. Están alimentando el ritual de invocación. ¡Nos vemos más! ¿Verdad? ¿Nos vemos? ¿Estás más? ¿Estás más? ¿Estás más? ¿Eh? ¡Suscríbete a la gente! ¡Suscríbete! 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 Teico 3 al habla. Escuadra desconocida. ¿Me recibís? Te recibimos. ¿Los demás están contigo? No. Solo estoy yo. 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 No. 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 No bajéis aquí. No. 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 Teijo, esta es donde estés. Gracias. Jamás olvidaremos lo que has hecho hoy. es el último la verdad que con el arco tampoco podía hacer mucho más hubiera tenido algo de algún arma como lanzagranadas que están usando a ellos pues esto hubiera tenido más bajas desde luego a ver pero bueno, hemos hecho lo que teníamos que hacer estamos callados la verdad he hecho, baja con super esto he hecho poseídos con remates, caídos con remates esto lo tenemos que ir haciendo y a ver vamos a mirar el inventario la administración tengo que coger cosas vale esto no me sirves no me sirves no me sirves vale, pues vayamos entonces a administración a ver, a Cádiz no, 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 no destinos a ver, a Cádiz hay más cosas tengo pendiente de hacer tengo que hacer esto en Ayo tengo que hablar con Sloan tengo que hacer esto ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? a lo mejor debería irme a hacerlo en protocolo de aumento o dejarlo eso para el final es que el protocolo de aumento necesita gente para hacerlo ¿qué me he dejado, Cádiz? un engrama de leyenda firma, por favor gracias, Cádiz eres un solo ¿quieres hacer un trueque? sí quiero esto gratis muy bien mi casco es de 28 y tenemos uno de 32 y tú eres de 28 así que se acabó el casco de rastreador tú siempre estás de Cádiz pero nunca atrapas nada ¿o sí? ¿me has traído algo? intelecto lo que quiero mucho me he puesto el intelecto bueno, nada disciplina y damos un poquito un toque de color esto es la coña con los shaders tienes que andar probando porque nunca sabes seguro cómo va a quedar este que en ningún caso tendría pensado usarlo en este caso la verdad que me llama la atención y de hecho pues precisamente como no me gusta lo vamos a usar no veo donde más usarlo pues ahí ¿qué más? tenemos hemos encontrado algo que no me interesa aquí nada ¿qué que hemos encontrado? pasión de fusión hambre constante permanece alerta ¡ah! tenemos un fusión automático ¡mira! la ignorancia es una cárcel a veces muy grave es la llave vamos a ver qué nos da aquí los engramas umbrales buen botín aquí tienes tu pago un arma ¿qué tipo de arma eres tú? pues el de francotirador sí señor esto mola quería ya contra el jefe daño adicional subamos el nivel aumenta el alcance menos estabilidad y bueno eso no le parece bien es un futuro tan compitador un tiroteo el gambito podría ser lo tuyo 29-29 ¿sabes lo que es ser el invasor en el gambito? esa sensación de poder la sensación de poder la luz no es la única fuente de poder que existe lo siento la madad pero pensamos diferente las nuevas tareas deben ser enviadas a través de los canales adecuados no me sirves no me sirves no me sirves por lo demás vale entonces ¿qué nos podemos hacer? lo que más tiempo lleva es medios para un fin vamos a hablar con Sloan bueno bueno vamos a probar lo de IO a ver qué misión es esta leche con el estómago la de la aventura ¿cómo se llama esto? la misión interferencia en IO vamos a IO interferencia no puede hacerlo porque tengo que hacer medio para un fin vale pues entonces vamos a hablar con Sloan porque los otros necesitamos los cachos umbrales esos por lo cual tenemos que hacer la ¿cómo se llama esto? la protocolo de aumento muchas gracias muchas gracias vale vale a ver a ver a ver Sloan eh buen trabajo te dice Sloan trazaré un plan mientras sigue haciendo picadillo esa colmena se queda en silencio perdida en la sombra de la pirámide mira los tumultuosos mares de titán apretando las mandíbulas lo asientes sería asiente enseñando el respuesta con eso va a estar vale bueno buena suerte ¿qué más quiere hacer Sloan habla con Asher Ming ¿esas naves no se van a arreglar? ¿dame los archivos de los insomnios? todos ¿anulación de bloqueo? ¿slogan 3? 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 hablamos con Asher Ming ¿slogan 3? nos vamos a prestar más allá ¡ay! Vamos a ver, Asher, ¿dónde estás? ¿A dónde tenías tanto trasto aquí en medio? Sea rápido. Y entrecierra los ojos con irritación. No hay tiempo que perder. ¿A qué te rompieres esa gestamón? ¿Qué quieras que haga? Contrato semanal de Asher. ¿Necesitas algo? No, lo necesitas tú. Eventos públicos. Derrota a combatientes en medio con habilidades para estudiar las acertes. Sí, sí, cógelo y vete. Sí, hemos terminado. Básicamente lo que me estás pidiendo son... ¿Qué es esto? ¿Quién me estaría parando ahí? Ah, no sé qué hay. A ver. Cambiamos de espectro. No tengo ninguno para... No tengo ninguno para... Ah, yo, así que... ¿Por qué no anda? Estoy pisando el freno. Con habilidades. Con habilidades. ¡Eche cómo suena el mando! ¡Eche cómo suena el mando! ¿Qué? Vale. Vamos por ahí a viajar. Próximo aumento público cubional. Está muriendo aquí gente sin yo atacarla ¿Qué te acuestas? No He atrapado, no puedo saltar, no puedo moverme, no puedo hacer nada Vamos recargado, vamos recargado ¡Mueve! ¡Ah, no tengo munición! Así va a quedarme yo esperando No se quiera, no tiro nada de cosa Ni contigo tampoco ¿Quién me está atacando por aquí? Me cago la leche ¡Hombre, acabó! Tenía que hacer remates con los poseídos No pensaba No hay que aguantar tanto A ver, esto, bueno, con habilidad, muy bien Granadas Granadas, remates Y remates, vale, estamos cerca No, granadas, no tengo nada No tengo ningún arma que pueda hacerte nada, ¿no? Disruptoras, disruptoras ¿Por qué estás...? ¿Qué estás detectando? Millete Hacia abajo, justo de la jovenía Esa horrible interferencia otra vez Confía en que recordéis qué hacer Que parte de investigar y de montar en el colibri Vamos, salve Oh, mierda, se quedó aquí esperando Odio estas cosas Que esos poseídos paguen Sí, bien Aumentad el factor de disuasión Vale No, 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 no No, no, no al final voy a morir con la tontería al final voy a morir al final voy a morir al final voy a morir pero porque ahora todos los enemigos estos tienen la mierda de las municiones especiales que están aquí ahora los caballando por culo y no volváis no queremos energías del subsuelo bebibles por aquí un éxito es una anomalía varios éxitos en el tiempo eso merece estudiarse a fondo he hecho el evento venga ya no 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 de eventos públicos de momento por aquí. Vale, pues a Marte a conseguir mierdas cachos mierdas de esto. Con el protocolo que aumento. Vaya, parece que hay un protocolo de aumento ya en marcha. Vaya, parece que hay un protocolo de aumento ya en marcha. Tengo un protocolo de aumento. Si estás seguro y solo haciendo los protocolos de aumento, tampoco es que vayamos a tener muchas oportunidades. Si estás seguro y solo haciendo los protocolos de aumento, tampoco es que vayamos a tener muchas oportunidades. Generalmente se ha gustado el proyecto de aumento. No hay una causa. Dime que no hay otra persona. Seguirlo. Si, va a llegar. Tame que percibido. Tame que percibido. Tame que percibido. Tame que percibido. Tame que p procesamiento. Tame que percibido. La gente así es que... Un montón de rastros en barrio. Ni de coña están los suficientes para... pasar algo. Baja fuerza, cuerpo, baja la explosión. ¿Por qué? Vamos a probar esta fusión automática. ¿Que es necesario? ¿Qué la fusión? ¿Se acertó? No, no, no. Suena y se nota como fuerte. Dame un respirador. Que quita sea. Dame un respirador. Dame un respirador. Dame un respirador. Dame un respirador. Vale, esto está hecho. Vamos a mejorar esto. Alcanza esta habilidad. Y velocidad de recarga. Y velocidad de recarga. No hay problema. Nos encargaremos de ellos las veces que haga falta. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Yo creo que está. No hay problema. No hay problema. Para mí me parece que no hemos cargado. ¡No! Esa cosa no irá a ninguna parte Sin un sistema de ventilación Bueno, no duro nada Un día más, un equipo de perforación menos Bien, me pondré en marcha para estudiar los restos Puede que podamos aplicar ingeniería inversa a algunas de sus tecnologías Sí, en cuanto a eso Os lo habéis cargado todo, ¿verdad? No veo donde son las Ok ¡No! Ricardo Ido ¡Gracias! 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 ¡Otro montón de rastros! ¡Hombre! ¿Y? ¿Cuántos necesito, por cierto? ¿Solo un 8% llevamos? ¡Joder! ¡Lento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Están matando aquí bichos 8 y no nos da nada. Están matando aquí. 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 No, 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 no. Más que la munición parece que no falla nunca, ya no faltan. Más que la munición parece que no falla nunca, ya no faltan. Bueno, parece que llegamos al último nivel. Más que la munición parece que no falla nunca, ya no falla nunca, ya no falla nunca. Más que la munición parece que no falla nunca, ya no falla nunca, ya no falla nunca. Más que la munición parece que no falla nunca, ya no falla nunca. Más que la munición parece que no falla nunca, ya no falla nunca, ya no falla nunca. Bueno, hemos llegado al máximo. ¿Qué hemos conseguido? Fusil automático de 1028. Bueno, mejor que el del 1026. Vamos a probarlo. Fusil de francotirador. Por lo demás. No me sirves. 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 Si no me sirves. y solamente las angramas el 28 y el 29 fuego de alta energía ya cambiamos la apariencia porque no me gusta vale vamos a equiparnos este fusil automático vamos a hacer logra maestra el manejo está especialmente subimos el manejo subimos el alcance creo que está así bien centrado prefiero esto vamos a ver si es mejor que esta que tenemos creo que voy a guardar la escopeta del séptimo serafín aunque mola la escopeta y hace daño se ha quedado algo anticuada a ver esta gente ahora empieza a salvar ya parece que si vamos a ver este fusil como se comporta vamos a ver No sé qué le chiste, más de paro. Eeeh, nunca ha salido, nunca ha salido Interceptar No se, el otro no se si es por el sonido o por que, pero se nota, parece como que es fuera Una mas Cuatro ciertos con un trinco, puede ser este Vamos a ver si puedo hacer un cambio rápido Este, ya digo que no se si es por el ruido, 142 ACS de daño y este Ni siquiera era, 121 El otro hace mas daño, desde luego A ver que tenga menos nivel A lo mejor la velocidad Que sea ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Probado! ¡Volvamos al fusil automático ah, que no va a lanzar a Granada se va a quitar el minuto en medio y probamos el nuevo rebotan más no me gusta que reboten vale bueno, hecho, hecho solo un 32% al parito de este tiempo a ver granadas hay los coquemates granadas la mayor obsesión son las granadas son las granadas la torre, tenemos cosas que coger, a ver si mejoramos, conseguimos alguna, pero, no sé, parece que bastante complicado, mientras, cuido. Gracias. Vale, ya. En marcha. ¿Qué es el olor a esto? ¿Quién más? Tengo un engrama. Un bral, ¿no? Dos. Algo es algo. No. 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 uno de cada, uno turbo, uno turbo, y ya no tengo más. Vale, ¿empezamos a grabar o qué? ¿Mantengo el botón apretado o...? Vale, a ver... Vale, llevo mi trayecta... Y... no puse el explorador. Un 36.030. Está bastante lejos de lo que gastamos ahora. ¿Qué hacemos? ¿Lolemos a Marte? Son siempre bienvenidos a bordo del desahucio. Es un coñazo por Marte no hay... Las pastros sembrales están costando mucho. Vamos a llegarnos un momento a ello. Parece que va a empezar un... Un de estés... Un evento público. Un evento público. Un evento público. Un evento público. ¡Suscríbete! ¡Sí, bien! ¡Aumentad el factor de disuasión! ¡Suscríbete! ¡Sí, bien! ¡Suscríbete! 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 Un día más, un campeón poseído menos Adelante, felicítanos Te ahorraré el espanto de un halago vago y repetitivo Es malo para el espíritu Pero... Nah, gracias Un cofre Un evento y acabar con las habilidades Vale De momento voy a ir a por el cofre que hay por aquí Que supongo Suele estar en la pirámide Pero en esta ocasión Parece que está en la capa de la estratega Bueno, esperamos otro evento dentro de poco Con eso ya tenemos los tres eventos Tengo hambre Yo no sé Y así Podemosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a conseguir una de por aquí y por acá. Un grama de leyenda. Un grama de leyenda. Guanteletes. Merecen la pena. 1048, 1030. Pues si merece la pena. Un grama de leyenda. Un grama de leyenda. Voy a quedarme con esto. Un grama de leyenda. Un grama de leyenda. Una horrible interferencia otra vez. Confío en que recordéis qué hacer. que esos poseídos paguen si bien aumentad el factor de disuasión cuidado con esa plaga aquí viene Vale, no nos jodió conmigo. ¡Wua! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha llenado esto? ¡Ah! Voy a atacar. ¡Ey! ¿Paso de la aventura? ¿En qué? ¡Habla con la Sermin! Vale. Ahora, primero voy a coger el cofre. Que según esto... ... 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 Esta no es la curva. Esto es un engrama. Vamos a ver. Más hacia atrás. Vamos a ver. Ahí está el cofre. Ahí está el cofre. Algo más por aquí, ¿no? No parece, no. Vayamos a hablar con Axel. El cofre es por aquí, en este Nioh. No, no. Axel Mir, Axel Mir, Axel Mir. Axel Mir. Has cabreado y llevo un arma. ¿Así? Perdón. ¿Sí? Axel coge tus datos y los introduce en su terminal con una velocidad sobrehumana. La consola mita un zumbido mecánico y luego un timbre incongruente alegre. Incongruentemente alegre. ¡Ting! Nuevos estímulos, nuevos datos. Exclama su brazo. Metálico se contrae en señal de aprobación. Tiene pensamiento bueno. Estudia los resultados con una expresión inescrutable. Este patrón de interferencias añadido al extraño comportamiento de los poseídos en el núcleo inmundo indican que hay algo investigando a los Vex. Alza la vista hacia la distante pirámide. Aquí se está jugando una partida de jadrez. Y hay alguien que no quiere que veamos quién va ganando. Continua con sus patrullas. Continua con tus patrullas. Dice, inventándote a salir con un gesto. Si encuentro más tiempo para hacer comentar, ya te avisaré. Ok. ¿No tienes presas que cazar? ¿Esto qué le pasa? Calucado. No veo que tiene que ver eso. Son imaginaciones tuyas. Claro que no puedes sentir las nanopartículas en tus tendones. Solo son trucos de tu mente. Habla con Zabala. Ah, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo que ver. He vuelto casi a tiempo. Ahí se oye mucho ruido de bolsa ¿Qué me vas a ver? Tengo engramas Umbrales No sé por qué Supongo que sí Dejaron de aventar en el En el prika La salsa lipa picante Y al odorito Ahora tenemos la Su abono nada más Pero bueno Nada que no se pueda arreglar Por tu cuenta Abre Sí que tenemos un engrama Umbral La salsa Por estar en el priorifico Estará A ver No puedo hacer nada Porque el engrama ya viene Definitivo Otra Otro fusil de franco tirador Vale Vale Hay motas de oscuridad Esperando Ve a buscarlas No conocía bien No conocía bien aquel Pero sabía que no me gustaba De momento Así se va a quedar Un par de armas Un par de armas Que no me sirven 1029 por 1030 Esto está bien No te cargo Pues me hago cargo Y La Y La 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 Así que este Chaleco de probidad Complejo Vario Me 30 Muy Tranquil Tienes que ir a algún lado Por qué no juegas a Gambito Emisaria de los nueve A mí no me engaña Puedes cambiar lo que quieras Cuando la tienes No puedes dejar atrás la luz El 30 Y el 29 Nada El 30 Y el 29 Y el 33 Y nada por aquí Tienes ganas de un tiroteo El Gambito podría ser Seguir No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve ¿Ves? Ni tú, ni tú, ni tú Ni tú Ni tú Ni tú, ni tú No es mentira que estamos atascados en el 1039 Y llegaremos al 1040 algún día Qué fría está la salsa No me gusta la pinta que tiene esto Estos son muy luminosos No me gustan tampoco Un poquito más Equilibrado Bueno, a buscar para errar No acabas de ir Cada esfuerzo cuenta Te lo prometo No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Enseñales cómo nos las gastamos. La mercancía cambia constantemente. Enseñales cómo nos las gastamos. 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 Saludos. La oscuridad nos gana terreno, dice Zabala con gravedad. El aire crepita su alrededor. Marte, cuéntale a Nabray todo lo que sabemos de las pirámides. Ayúdala a defenderse de las criaturas que atraen. Después te necesitaré en mercurio. Vance está en el faro. Y tenemos que ponerle al corriente de la situación. El bosque infinito tiene un gran valor estratégico, pero esa no es ahora nuestra prioridad. Reina una extraña calma. Zabala habla en voz baja como para sí mismo. Es demasiado en juego. No. 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 Con la Bueno, aceptemos Patrimonio Militar Esto es un lanzagranadas Como el marchitador Vale Baja con la velocidad pero sube lo demás Me vale Vamos a probarlo Vale, entonces A Marte, ¿no? No de a Marte, de a Marte Sino de a Marte, de que vamos a Marte Hay mucho que hacer y poco tiempo Hay que ocuparse Mucho que hacer y poco tiempo, como siempre No de a Marte Oye, por eso es que se está divirtiendo No de a Marte Tremendo Tremendo No me���an No, no, no. No, no. Habla con el hermano Vans primero. Vale. A Mercurio. 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 intentaré adivinar en qué fin del mundo profecitado nos encontramos Vans garabatea un hipotrocoide en un trozo de pergamino Osiris usaba cantidades enormes de fractalina para alimentar los holiscos dice meneando la cabeza por las paradojas que había llegado a intentar el viejo hechicero ahora siento como tiembla y protesta a esta pirante realidad tira de numerosas líneas temporadas hacia el centro cronológico y esta pirámide amenaza con destruirlas todas el bosque infinito es la clave de todo el bosque infinito es la clave de todo ¿Cómo? Todavía no lo sé Todavía toda ayuda que puedas ofrecer será bienvenida Tú podrás darle mejor uso que yo Está pasando tanto ruido Bueno Me parece a mí que es suficiente Aquí está Los presagios indicaban que llegarías hoy Ya, a ver, va Mi conocimiento cambiará el mundo Enseñaré a todos mis sabi... La sabiduría de Osiris Esto tiene pinta de que tarde o temprano se va a volver malo Bueno Lo dicho Osiris me dio un mensaje porque soy su mejor estudiante El mensaje es Lucha Suficiente de Stinipoli Así que nada Esto es todo Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Hasta otra ¡Gracias!